Hoy, si ustedes ven la etapa de Clarín, de La Nación, y puntualmente la etapa del cronista comercial también, que se encarga de unir lo que yo les voy a comentar desde un punto de vista más conceptual, se van a dar cuenta que el principal problema que tiene la Argentina es la grieta, pero vista desde un nuevo punto de vista, una grieta ahora transversal. Veremos el documento que firmaron más de 150 entidades, políticos, gente de la cultura, gente de todo tipo involucrada en la realidad nacional, eso por un lado, y veremos por otro lado la carta de las Madres de Plaza de Mayo, la polémica con Julio De Vido, Juan Grabois, etc. La respuesta del presidente. Todo esto, yo les decía, el cronista comercial lo une en un solo título, para mí el más redondo de todos en la mañana de hoy, el cronista dice, críticas del kirchnerismo duro y pedidos de ampliar el diálogo político atenazan al gobierno. Y justamente en esta nueva grieta, en esto que yo doy en llamar la grieta madre, quedó pegado al gobierno, porque lo han tironeado por derecha y por izquierda. ¿Y cómo se conforma esta grieta? ¿Quiénes están de un lado y quiénes están del otro? ¿La derecha, la izquierda, los buenos, los malos, los individualistas, los colectivistas? No, para nada. La grieta madre que quedó expuesta ayer está dada entre aquellos que quieren la moderación y aquellos que quieren la radicalización. Alcones y Palomas se podría decir, bueno, eso pasa en las internas. Acá es mucho más plural todo. Y en el medio de esta grieta, el presidente, que tiene que tomar en algún momento alguna definición, aunque él, como un muy buen político, está navegando a dos aguas. Los políticos piensan siempre en las elecciones, para adelante, la cantidad de votos que pueden obtener. Bueno, es natural, eso es inherente a su función. Pero el político, sobre todo el que conduce, el que se cree dirigente, tiene que tener los resortes para cerrar esta grieta, entre moderados y radicalizados. Y ustedes van a ver que esto ayer se profundizó mucho más. Entonces, ya viene desde el fin de semana. ¿Recuerdan ese tuit que yo el lunes, aquí en este programa, por la mañana, lo pueden ver en YouTube, escuchar en todo caso, marqué ese tuit de la expresidenta Cristina Fernández, alabando una nota de nuestro colega Alfredo Zayat en Página 12. Y dije, si ese no era un tiro por elevación, Alberto Fernández, para decirle, con estos no te juntes, con Clarín, con Techin, puntualmente la nota los marca. Ayer, Ebe de Bonafini apuntó a lo mismo. Dijo en el documento de las madres de Plaza de Mayo, que estaban muy dolidas, porque no se puede sentar a la mesa justamente a esta gente. Coincido absolutamente, dijo Julio De Vido. Y lo cruzó Juan Grabois. No sé cómo te da la cara. Te juntabas con varios de estos para hacer negocios. Y lo volvió a cruzar De Vido. Saliste basura. Fíjense el nivel, ¿eh? El nivel de la discusión. El presidente, les dije con un mensaje conciliador, atiendo sus observaciones, pero gobierno para todos. Apeló a la responsabilidad. Mi compromiso fue y es el de siempre, con lo que menos tienen, dijo Alberto Fernández. Y las madres le respondieron muy escuotamente y con un texto apto para todo público, en todo caso, para que cada cual entienda lo que quiera entender. Su respuesta nos alienta a seguir luchando. Punto. ¿Qué dijeron aquellos que firmaron el documento moderado? ¿Buscan una mesa de diálogo nacional? ¿Buscan consensuar criterios mínimos para enfrentar la crisis pospandemia? ¿Y qué dice Clarino y en la etapa? Que esto no le gusta demasiado al gobierno. Que no quieren ir a esto. ¿Qué ha propuesto puntualmente Eduardo Dualde, recordando aquella mesa de diálogo nacional del año 2001-2002? La iglesia estaba presente. El otro día con nosotros lo hablaba aquí Juan Liach, pensaba, es uno de los firmantes también, pensaba que hacia esto hay que ir. Bueno, como verán ustedes, están presentes la moderación y la radicalización. Una nueva grieta, la peor de todas, que le ha caído a la Argentina en este tiempo que necesitamos entre todos tirar del mismo carro para salir no solamente de la pandemia, sino también para salir de la situación económica, la gravísima situación económica y social que quedará después que pase todo esto. ¡Gracias! ¡Gracias!